Para el sector transporte es lamentable que los artículos de consumo masivo mantengan precios elevados a pesar de las reducciones del combustible y los pasajes. Se bajaron un 5% las cargas de parte de Fenatrado. Hemos visto los arroces, la bichuela, todos los artículos de primera necesidad por las nubes. Por lo que yo entiendo que también aparte de reclamar a nosotros que tomamos la iniciativa de bajar los pasajes, también se le exige a los comerciantes que rebajen los artículos de primera necesidad. Además respaldan que en Santiago el costo del transporte se mantenga igual, pese a que la mayoría de las rutas han anunciado reducción. Mira, en Santiago hay una particularidad que es que ellos nunca subieron pasaje. Usted puede dar cuenta que el pasaje en Santiago está en 20 pesos. Entonces nosotros estamos preparando y concientizando a nuestros choferes que de seguir bajando los combustibles nosotros tendremos que seguir bajando el pasaje. Algunos sindicatos como la Unión Nacional de Transportistas y Afines también advierte que serán sancionados los choferes que manejen bajo los efectos del alcohol u otra sustancia. Sacarlo de la ruta inmediatamente y sancionarlo, porque tiene la intrusión de no ingerir bebida alcohólica y mucho menos sustancia prohibida. Así como también tomar medidas con los neumáticos o goma, como decimos nosotros los choferes, que la goma no esté enlisa, que los cristales del lado del chofer no esté roto, que se rompe un cristal, se fractura un cristal, inmediatamente ese vehículo hay que sacarlo de circulación hasta que se le reponga el cristal, porque eso de noche es un accidente seguro. La canata familiar no ha bajado ni nada, no hay nada. Como lo menos el aceite no ha bajado, goma no ha bajado, rodamiento, ningún tipo de mecánico no ha bajado nada. Una trafín reportó que gracias a la supervisión que tuvieron junto a las autoridades, ninguna de sus unidades tuvo accidentes. Siledis Aquino, Super Noticias. Siledis Aquino, Super Noticias.